El propósito es que con esta ley se pueda garantizar el que personas que tengan información y la aporten sobre casos como el de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa puedan ser recompensados si informan, si nos ayudan a encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa mediante una amnistía en el caso de que estuviesen detenidos, que se les dé esa oportunidad, porque hay asuntos en donde se cierran, no hay información, hay pactos de silencio. Entonces, que ayuden y aprovecho para que se difunda el que va a haber posiblemente esta ley para que el que quiera ayudarnos en el caso de Ayotzinapa y en otros casos, nos apoyen. Seguramente hay información en todos los casos, cuando se trata de un asunto de justicia, darle tranquilidad a familiares de fallecidos, desaparecidos, un asunto humanitario. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance. El propósito es que avancemos para resolver temas pendientes, como el caso de Ayotzinapa. www.youtinapa.com.ar Gracias por ver el video.